hola a todos y todas qué tal estáis voy a hacer hoy un mini haul siempre digo un mini haul no este va a ser un poquito más larguito porque he comprado muchas cositas y es un haul del primark o primark como queráis y es lo siguiente empiezo me he comprado estos calcetines de aquí que son súper coquísimos son de de el motivo es así como de leopardo voy a quitar mejor esto porque para que lo podáis ver mejor os voy a decir primero el precio vale son dos me ha costado dos libros 50 aquí en inglaterra en españa pues me imagino que será no sé tres euros o algo así 350 más o menos el equivalente no y viene 4 bueno vienen 5 lo que pasa que tengo uno de ellos puesto ahora mismo y los tonos son así como marrones por ejemplo este marrones con negro crema o crema marrón negro otra vez o luego este de aquí que es que no tiene tanto tanto dibujo no lo tiene solo en la planta y es negro es negro no si te pones algo que esté abierto delante pues no se vería tanto como este no es más discretito no esté de aquí y lo mismo el crema este que es más más así de sin 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 el dibujo no sólo la planta y el que tengo puesto pues no sé si podré enseñarlo pero es como terracota no este de aquí así que muy bien son en total he dicho cuatro cinco calcetines por dos libros 50 tiradísimo bueno esto por una parte también me compré este set que le acabo de acabo de estropear porque es que vienen tantas un set de diademas de pelo de estas elásticas no tal cual es que la es que la rompí esta mañana porque me quise poner una no y viene un pack de 10 10 por una libra sabes por una libra te lleva 10 y los colores otra vez marrones cremas igual que los calcetines no se ve que se va a llevar mucho esos colores no ahora para el otoño-invierno y las hay así como haciendo cadeneta las hay lisas las hay eso blanca y luego hay otra blanca que también viene en cadeneta como esta marrón pero esta esta también viene como con un poquito de glitter no como así como plateado no como unos hilitos así como plateado no así como de brillante no pues eso 10 por un por una libra vamos que es que es que tienen ya la casa por la ventana también me he comprado este turbante pero no es el turbante este que ya tengo uno en sí de estos de que te lo pones como una toalla y la parte esa larguita pues te lo pones aquí delante con un botón no para recogerte todo el pelo no 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 esto es como más una diadema es nuevo no porque no lo había visto antes como veis no 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 es no es como un gorro no es la mitad como la mitad viene a salir solo como una diadema que no te recoge todo el pelo no y está costado una libra 50 pone love to lounge headband 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 es eso una diadema es un poco así se ve un poco rarito no 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 tengo ni idea cómo quedará esto no sé la última que me compré venía así de estos colores morado y rosa fusia me compré una rosa fusia creo y no iba muy bien os tengo que decir no compraros esa ese turbante porque no sé si es que no sé es demasiado chico no sé yo la cabeza tan grande no la tengo en lo tengo que decir y quería poner eso que como que no llega bien delante no y no sé no no queda bien cuando una cosa no queda bien y esto no no tiene por qué quedar así no eso debería llegar bien a su sitio al botón ese para cerrarlo y no se cerraba bien y quedaba todo así como que no que es que no no había manera no así que esto no sé si será otra cosita cosita pues la idea mía de comprar esto es cuando te ponen las mascarillas en la cara o te haces algún tratamiento lo que sea que no quieres que el pelo te se venga a la cara pues esa era la idea de comprar esto no ya os diré si va bien o mal una como el otro turbante que compré en el primer que me fue muy muy mal no no caía bien así que ya os diré cómo va este otro vale que más otra cosa otra cosita así es esto de aquí que es lindísimo se lo vi no lo vi yo por mí misma había una señora que lo llevaba y me quedé digo eso eso me gusta a mí no digo voy a buscarlo a ver por dónde está eso no y quedaba en el sitio de las toallas y eso no son dos toallitas para para secarse la cara chiquititas así cuadraditas viene lo ve el pack de dos y es como simulando a cadastro no son unas rositas coquísimo a ver si lo voy a quitar lo voy a abrir no esto lo comprado esta tarde no ahora mismo como quien dice los calcetines y la diadema lo compré allí todo quiere decir que estoy lleno de todos los días no fui ayer hoy también bueno éstas en sí ésta es la toalla creí que iba a ser más pequeñita pero no está bien da bien de sí una toallita de cara lindísima así como vintage me encanta el pack de dos por sólo cuánto ha costado esto 1.50 pero no mire ni el precio ni nada me gustó como era y digo me da igual lo que me cueste no creo que me vaya a costar tanto por ser del primark pero me gustó mucho cuando lo vi el detalle que tiene de las rositas los lunaritos y todo lindísimo me gustan mucho pues estas dos y ahora también me cojo me cogí este este esta pasmina este fular como el pañuelo como queráis decirlo así de flores unas flores así muy como muy abstractas no y los colores ahora para otoño invierno me gusta mucho es así larguita bien larguita se ve bien no pues eso esta de aquí que me ha costado sólo creo que cuatro libras me ha costado esto os lo enseño a ver pone que new improvement fabric que es una que han improvisado no que tienen nuevos materiales no que están usando nuevos materiales de tela para hacer este tipo de colares no esta es la marca de atmosphere del primark y le estoy le sigo buscando el precio donde queda es aquí está cuatro libras otra ganga así que este creo que es este termino ya del hold este de del primark y por otra parte aparte o sea aparte del primark os voy a enseñar otra cosita que me compré en el paulán que pasé y digo voy a ver qué es lo que tiene porque muchas veces lo he dicho ya antes en otro vídeo en el paulán podéis encontrar cosméticos de rímel de cualquier marca así que podéis encontrar en cualquier perfumería por una libra así que siempre que paso me meto a ver si hay algo no nunca se sabe muchas veces encuentras unas cosas muy buenas de buenas marcas y hoy bueno ese día encontré esto esto es viene así en su plastiquito este lo mete y es un rímel o máscara de collection 2000 si collection 2000 este de se llama xl o sea xl a ver si lo digo xxl o sea xxl volume sensation se llama y es el número uno black tenían otro que era morado y era super black pero este este es el que quedaba así en azul no muy bonito el packaging veis el otro es morado y el otro es normal pero este luego leyendo lo más aquí en casa me he dado cuenta que este es waterproof así que mejor que mejor no por sólo una libra me he comprado una máscara que es waterproof estupendamente en nueve mililitros eso ultra volumizing 100% waterproof mascara for a big night out otra ganga estupendo así que estas son mis compritas que he hecho espero que os haya gustado y haya sido bueno de que os haya dado buena información si tenéis un prime market en vuestra ciudad o cerca de donde estéis y espero veros pronto un besito y hasta luego bye